Con pancartas y veladoras, cientos de feligreses se concentraron en la explanada de la Plaza Nueva Tlaxcala para realizar una procesión con el Santísimo Sacramento en busca de la paz mundial, donde participó el obispo de Saltillo, Hilario González. La vida consagrada de la diócesis de Saltillo convocaron a dicho evento, el cual tuvo como paso por la calle de Victoria, Guillermo Purcell Manuel Pérez Treviño, y culminó en una misa en el Santuario de Guadalupe. El objetivo de la procesión es unirse a la petición del Papa Francisco, quien en días anteriores, invitó a la fe católica a realizar oraciones y ayunos para pedir por la paz y dar tranquilidad a los países que han estado siendo azotados por la guerra. Pues el mundo está conmocionado por esta guerra en Medio Oriente, en Tierra Santa, y además de las otras guerras que ya llevan buen tiempo, en Ucrania, en Armenia, en Sudán, y bueno, pues hay esta invitación a orar, hacer ayunos, hacer sacrificios, hacer ofrendas a Dios pidiendo la paz. Recalcó que el viernes 27 de octubre es cuando se tiene planeado que los creyentes se unan a realizar ayuno como petición del Papa, y así enlazar sus oraciones para pedir paz, armonía, tranquilidad, diálogo y buen entendimiento entre los países en conflicto. Ante los combates que se viven, la diócesis de Saltillo decidió mostrar al Santísimo Sacramento que representa a Jesucristo en cuerpo y sangre, y así mostrar a la comunidad cristiana la presencia de Dios. Nosotros es la presencia, decimos, de Jesús, Eucaristía, o Jesús en la Eucaristía, cuerpo, sangre, su alma, divinidad. Para nosotros es la presencia real de Dios nuestro Señor, que Él nos ha prometido para alimentarnos y pues también para nosotros hacer oración con Él, decimos adoración, darle culto eucarístico. Entonces cuando sacamos en procesión al Señor Jesús, es decir, queremos que Jesús esté en medio, es el Rey de la paz. Por último, Hilario González dio un mensaje a la ciudadanía, donde incitó a buscar la buena relación con uno mismo, la paz interior, la buena relación con los demás y la paz con Dios y la creación para poder disfrutar de la felicidad y plenitud. Con imágenes de Ulises Juárez, informó para Telezócalo, Estefanía González.